Nos encontramos en el Estrecho de Gibraltar, un brazo de mar de tan solo 14 kilómetros y medio que separa el continente europeo del africano. Este es uno de los grandes obstáculos para nuestros alimoches y muchas otras aves migratorias que han de cruzar este canal dos veces al año, una para bajar en invierno a tierras africanas y otra en su regreso en primavera para venir a tierras europeas donde criar. Este estrecho es fundamental, primero porque se te da un lugar de paso para cientos de miles de aves migratorias que buscan este lugar para hacer el salto sobre el brazo de mar, pero también por su gran biodiversidad, tanto en su parte terrestre como en su parte marítima, donde destacan las importantes poblaciones de cetáceos y por eso está incluida dentro del Parque Natural del Estrecho. El gran número de aerogeneradores que se concentra en las sierras litorales próximas al Estrecho de Gibraltar constituye una amenaza para el alimoche y otras aves migratorias, puesto que tienen que cruzar por estas sierras y pasar entre las aspas de tantos molinos que hay en la zona. Para evitar que los alimoches y muchas otras aves mueran bien por colisión con los aerogeneradores o bien en choques con los tendidos eléctricos, desde WWF trabajamos para evitar en primer lugar que todas estas instalaciones se coloquen en espacios protegidos, en zonas de paso para las aves o en zonas de importancia. Además, impulsamos siempre que se pongan muchas medidas para minimizar estos peligros. Por ejemplo, pueden ser señalizaciones de los cables que evitan que las aves choquen contra ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!